Siete minutos para las doce del mediodía, ya advierto desde aquí la harina, la cebollita, la muzarela, el pimiento, el ramo para entrar a la iglesia, para el casamiento, toda la levadura, jamoncito también, todos preparados, los ingredientes preparados para comenzar nuestro festival show de pizzas, pero antes. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindo! Prácticamente nos metemos en nuestros ingredientes para el show festival de pizzas de hoy, para la masa, un sergio, 30 gramos de levadura fresca o 12 gramos de levadura seca, una cucharada de azúcar, un kilo de harina cuatro ceros, 20 gramos de sal, un chorrito de aceite de oliva, opcional, 550 mililitros o 600 mililitros de agua y para rellenar nosotros hoy vamos a cruzar, 250 gramos de jamón y mozzarella, pero le podés poner... Pero acá tengo una sorpresa, tengo una sorpresa. Lo que vos quieras. Claudio, con los ingredientes que dimos, ¿cuántas pizzas sacamos? Cuatro. Con un kilo de harina y lo que vimos recién, vamos a sacar cuatro pizzas finitas. Cuatro pizzas media masa, finitas, finitas, finitas. Finitas o tres, un poquitito más. Sí, cuatro son un poquito más gordas. Ok, dale. Como le guste a usted. Bueno. ¿Sabés qué, Díaz Ruggeri? Pero no me va a... No, a mí me gusta centímetro de alto. Ah, está bien, está bien, está bien. Ya vamos a hacer la masa. Hasta un centímetro de alto. Muy bien, muy bien. Hasta un centímetro. Bueno, mire, acá yo puse activar un poquito la levadura con agua, levadura por supuesto, agua, una cucharadita de azúcar y una cucharada de harina, que también la harina contiene azúcares. Entonces nos ayuda a alentar esta levadura y darnos cuenta si en realidad la levadura está en buen estado, va a funcionar, va a crecer. Ya con esto tenemos un paso adelantado, que estamos seguros que esto va a funcionar. A veces tenemos levadura en la heladera que no sabemos si venció o no venció. Y si queremos saber si todavía está activa, hacemos este proceso y nos vamos a quedar tranquilos para trabajar después. Bien, tengo la... Mire, hace re poquitito, Nacho, que puse a activar acá y ya está creciendo la esponja, lo que se llama la esponja. ¿Sí? Bien, acá tengo harina. Estoy usando harina 4-0. Podemos usar también 3-0 si quieren. Pero bueno, a mí me gusta más la 4-0 para las pizzas. ¿Qué voy a hacer? Esto es lo que luego le gusta a Nacho. O que le da miedo. O sea, no es que no me gusta. O sea, digo, me da terror en un momento y digo... Mire, mire lo que hago. Esto no se va a hacer nunca. Agarro y hago una coronita acá. Vamos a usar la misma mesada. Para que vaya la barra después. Ahí está. Y acá en el centro voy a meter la esponja que teníamos antes. Mirá lo que es eso. Ahí está. Voy a poner... Entonces... ¿A dónde? ¿A quién escucharía? Voy a empezar acá a mover. ¿Sí? Ahí está. Por el costado, me voy a poner un poquito... Me olvidé. Voy a poner un poquitito de sal por el costado. No que toque la levadura. ¿Por qué? Porque si no la mata. Porque si no la voy a matar. ¿Cómo? Sí, la mato. Pará, pará, pará. La desactivo. O sea, se muere la levadura. Con la sal, la levadura se muere. ¿Sí? Se corta el efecto, digamos. Después no leva. No leva. La maté. Digamos que la maté. Pero mirá lo que nos venimos a enterar. Y acá voy a empezar a poner un poquitito de agua. ¿Sí? Un poquitito de agua. Y voy empezando a incorporar de los bordes para adentro toda la harina que tengo ahí hasta que vayamos formando un bollo. A ver cómo es que le pon... A ver, demostrame de nuevo. Ahí. Ahí está, mire. Voy poniendo de a poco. No me apresuro. ¿Sí? No, no, no. Quería ver, quería ver. Y ahí está. Y voy trayendo para el centro lo que tengo en el borde. Lo voy trayendo para el centro. ¿Ves de a poco? Esta es la clave. ¿Sí? ¿Le parece difícil, don Nacho? No, no. A ver, viéndolo haciendo vos. No, no parece difícil. El tema es cuando estoy solo en casa. Bueno, un día lo hacemos juntos. No, 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 no. Un poquitito de harina. No, 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 no. Es bueno. Se me va la harina, se me va. Usame la espalda para amasar la masa, dale. Se habrán hecho, ¿eh? Mira, no me quiero contar lo que me imaginé. Aquí es el horario de protección. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, vamos a seguir incorporando harina acá. Y un poquito más. Mira, aunque tenga así, le voy a poner un poquito más de agua. Yo me animo a poner agua. Pero de a poco, no nos apresuremos, porque si no... Sí, a ver. O sea, esto lo podemos hacer también dentro de un bowl grande. Sí, también lo puede hacer en un bowl. También lo hemos hecho acá en un bowl. Como que tiene cancha, pero... No, no, pero lo hemos hecho en un bowl acá. Y quedó bien, igual. Pero por ahí es más incómodo. A mí me resulta más cómodo hacerlo así en la mesada. Lo que tenemos que tener acá sabe que es paciencia. No, qué novedad. Porque usted se debe poner nervioso, Nacho. No, manzana. Ansioso. Claro. ¿No? Ahí está. Ahora sí, me voy sacando así de las manos. Y lo voy a empezar a unir de otra manera. Voy a empezar a unir todo. Y obviamente que me va a faltar agua, porque ¿cuánto tengo que poner de agua, Nacho? Y entre medio y según, entre 550 y 600 centímetros cúbicos. ¿En cuánto? ¿En un kilo? Por kilo. Porque ¿cuál es el porcentaje que habíamos hablado? 50 por ciento. Muy bien. Entre 50 y 60, ¿no? Ahí está. ¿Ve cómo yo voy incorporando de a poquito y no se me fue nada? Ahí está. Sigo tirando un poquito más de agua. Ahí está. Y voy uniendo. ¿Qué voy a hacer con esto? Obviamente que voy a formar un bollo. ¿Y qué voy a hacer? Lo voy a amasar por lo menos unos 5 o 6 minutos de amasado. ¿Para qué? Para que se unan todos los ingredientes. Para que se vayan integrando uno con otro. Y además... Llegar el bollo de la pizza. Pero hay algo que usted sabe. Que se active el gluten. ¡Eh! Muy bien. Eso quería que me dijera. Ahí está. No nos hagamos problema por este momento, porque parece que nunca se nos va a unir. O que nunca va a quedar bien. Pero sí, va a haber que en un momento yo voy a tener el bollo listo. ¿Y qué voy a hacer con el bollo? Lo voy a dejar descansar hasta... Acá me preguntaron. ¿Cuánto tiempo tengo que dejar descansar el bollo? Hasta que duplique su tamaño. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, voy a poner otro poquito de agua, aunque parezca que no. Mire, yo sigo tirando agua acá, ¿eh? Y no pasa nada, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Y ya casi tengo listo el bollo. Ahí lo tengo. Ahora lo voy a seguir amasando un ratito y lo voy a meter en un bowl para que quede ahí y leve más o menos... En una hora, ahora en invierno, va a tardar un poquito más. Sí. Entonces, lo voy a dejar levar. Cuando tenga el doble de volumen, lo vamos a tratar para empezar a estirar y hacer la pizza. Escuchame. Bueno, lo tapamos con un repasador, lo tapamos con papel film. Si tienen un film, mejor, porque queda mucho más herméticamente cerrado. Pero si no, lo pueden tapar con un repasador y dejarlo en un lugar que sea cálido y no que le dé el aire, ¿sí? Ok. ¿Está bien? Bueno, así que yo sigo acá y lo dejo a usted un ratito hasta que yo vuelva. Ok, dale. Perfecto. Muy bien. Hoy, ahora nos metemos en...